Y hoy habló Darío Barassi sobre el estado de salud de su hija luego de la internación. El conductor de 100 argentinos dice, dijo, fue muy angustiante. El conductor dejó un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de la pequeña. Durante la jornada del jueves trascendió que Inés, la hija de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión, había tenido un problema de salud por lo que debió ser internada. Desde entonces se había ausentado de las redes sociales, un terreno en el que suele ser muy activo, para dedicarse al cuidado de la pequeña. Hasta que promediando el viernes grabó un mensaje en sus historias en Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores e informar la evolución de la bebé que nació hace un poco más de un mes. A continuación les compartimos las palabras de Darío Barassi para llevar tranquilidad a todos sus fanáticos y a todos sus seres queridos. Buenas, buenas, buenas. Acá un padre después de unos días complejos vinculados a la salud de su hija. Ni en pedo iba a aparecer en redes para clarificar nada ni para contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo. Pero atento que veo titulares que me desquizan, sobre todo vinculados a la salud de mi hija o mi futuro laboral. Aparezco mínimamente por acá porque hasta no estar en mi casa con mi mujer y mis dos hijas no quieren aparecer por acá porque quiero estar tranquilo y en paz pero mi hija está totalmente fuera de peligro y está fuera de peligro desde hace varios días pero como es una bebita muy chiquita de 30 días hay que hacerle 10.000 estudios, hay por protocolo, se estudia todo, se intensifica todo. Así que nada, eso es lo que nos demora en la internación. Ya cuando esté un poquito más tranquilo contaré un poquitito más o lo que sea necesario porque aparte quiero agradecerle a mucha gente por todos los cuidados que nos han brindado pero aparezco por acá solo para aclarar que mi hija está totalmente fuera de peligro. Ya tendremos el alta. Es una infección viral y un poquito de reflujo que es lo que tienen todos los chicos. No es ni mucho más ni mucho menos que eso. Fue intenso, fue angustiante, la pasamos para el orto todos, obvio que sí, pero no es más que eso. Le doy titulares de la del gravísimo estado de salud y la dije, ahora sí me desquizo. Llego mi vieja, por eso corté. Bueno, nada, aclarar eso. Gracias a toda la gente por la preocupación, gracias por todo el afecto. Lo que más me importa en esta vida son mis hijas, lo que más quiero en esta vida es que estén salen las dos. Por suerte así lo están, así que nada, es solamente eso. Y también sí es cierto que frente a esto, muy amable la gente de Voxfish y de Canal 13 me dio una mano para ver cómo, viste, que si en argentino se graba con pocos días de entelación. Así que el capo del Chino Leuny salió ahí a bancarme. Leí una nota que decía que es el programa con más reemplazos. Así que bueno, aparentemente ahora sí se un poco rompe huevo para la hora. Bueno, gracias Chino, gracias por darme una mano. Sé que el de domingo creo que lo voy a estar conduciendo yo y después los de la semana un par serán conducidos por el capo del Chino Leuny. Me dije, está perfecto, ya en breve vamos a estar todos en casa. Gracias por la preocupación. La verdad que después de escuchar las palabras de Darío Barazzi nos transmite mucha tranquilidad y alegría de saber que más allá de que su virus está fuera de peligro la pequeña. Ahora te queremos pedir un favor. Dejale tu comentario de apoyo a Darío Barazzi, a sus dos hijas y a su mujer y a toda su familia. También te pedimos por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.